7.12 en la mañana, vamos a contarles que el fiscal general del estado Carlos Baca Mancheno a su llegada de Brasil informó que se recabaron nuevas evidencias en la trama de corrupción del caso Odebrecht. Además anunció la suscripción de un acuerdo que realizará la cooperación Marco que le permitiría a la entidad acceder a información para las investigaciones. El anuncio lo hizo en rueda de prensa el fiscal general del estado Carlos Baca Mancheno a su regreso del segundo viaje a Brasil. Informó que tras las reuniones y diligencias mantenidas en los últimos días se recabaron nuevas y fundamentales evidencias sobre estos actos de corrupción y sus partícipes. Evidencias que entre otras consisten en grabaciones de audio, grabaciones de videos y una abundante cantidad de documentos. Señaló que las evidencias serán sometidas a procesos de verificación y a las pericias correspondientes para que sean incorporadas dentro de las investigaciones que vincularían a nuevas personas. Evidencias que van a permitir que estos actos de corrupción sean sometidos a juicio y sus partícipes llevados ante la justicia. Tanto de personas que ya han sido procesadas o que ya están siendo investigadas como potencialmente de nuevos involucrados en esta trama de corrupción. Baca Mancheno también se refirió al acuerdo de cooperación en materia penal suscrito con la empresa Odebrecht con el fin de acceder a información en este caso. Y va a permitir acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración que permitan llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional. De ninguna manera y bajo ningún concepto este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona. El fiscal general aseguró que Odebrecht no sería la única empresa que estaría involucrada en una trama de corrupción entre empresarios privados y funcionarios públicos. En Quito informó Adriana Rojas.